gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un nuevo vídeo llegamos a los 30 acá y ahora vamos por más y vamos con todo si no estás suscrito por favor suscribirte seguime en instagram y para los que no dicen no no tengo instagram facebook tenemos facebook ferius reacciones se lo dejo por acá anda si no tenéis instagram tenés facebook anda a seguirme espectacular y vamos con el truco de magia a ver a ver a ver ahí estamos ahí estamos vídeo de hoy nadie supera chile en esto a ver vamos a ver en que nadie supera chile guau este hermoso país gente hermoso país estamos amigos parecido a mate con mote puede ser nada que ver bueno gente vamos con el vídeo a ver por qué razones nadie supera chile la primera cosa a la que considero que nadie supera a los chilenos es en inventar frases ya hice algunos vídeos sobre las frases que tiene chile porque realmente es algo muy muy particular me ha pasado estar en muchos otros países de habla hispana que tenían sus palabras particulares pero en general es como que el lenguaje era no sé un 95 por ciento similar y una que otra vez en contra es verdad porque si nos ponemos a pensar es como un lenguaje hasta alternativo distinto que tiene chile no porque entre ellos se pueden comunicar tranquilamente con alguna palabra nueva pero en chile hay una gran cantidad de palabras distintas que son solamente del país que se utilizan a diario en todos los estratos sociales en todas las edades y que además van cambiando y mutando con el tiempo incluso hasta los memes han pasado a ser frases usadas coloquialmente como por ejemplo la famosa human harsh que hasta recibo comentarios con ese tipo de frases y es algo que sin duda es totalmente distinto a otros países y en esto a los chilenos nadie le gane la número dos es comer palta ya he mencionado en otros vídeos la prevención que tiene la gente en chile por la palta comer palta es muy chileno muy chileno ya voy a confesar algo que nunca confesé yo no conozco la palta nunca comí palta guau se sorprenderán no pero bueno quizás puede ser por tipo de sociedad del tipo de vivir en el interior viste de un país que la gente está acostumbrada más a la comida no sé rústica por decirle no o sea como que nunca sale de lo rutinario quizás por vivir en el interior sé que en capital sí es algo que no para de sorprender tanto a la gente como a mí cada vez que viajo algo muy divertido que me pasa siempre es que cuando vuelvo de por ejemplo chile después de algún viaje si algún restaurante y pido por ejemplo un sándwich o voy a mcdonald's o me pido lo que acá se llama pancho que en chile sería completo siempre cometo el error de pedir que le pongan palta y en argentina la gente suele estar mirando como eh flaco no no trae palta esto pasa que en chile es muy común que todo tenga palta incluso estás usa para el desayuno o la merienda si es verdad eso es verdad yo vi en historias una delicia un manjar pero es algo que es realmente muy particular del país creo que en otro país que también se come así tantos en méxico que se le dice aguacate o en realidad al aguacate se le dice palta para que no me vengan a retar los amigos mexicanos pero realmente esto es algo que es muy muy particular y sólo pasa en chile aguante la palta que aguacate el terremoto y no estoy hablando de los que se toman los terremotos pues ya sabrán he hecho muchos vídeos mostrando las reacciones de la gente en chile ante los terremotos ya cerca septiembre no hablemos de terremotos incluso hasta vídeos en donde he comparado cómo eran los extranjeros terremotos que pasaban afuera o terremotos que pasaban en chile pero cómo reaccionaban los mismos extranjeros que estaban viviendo en chile y es realmente no no te imagino una reacción mía se empieza a mover así no hace correr para todos lados chocarme todo quizá no quizá no no corra quizá me larga a llorar y me imagino no sabés qué qué vergüenza pero pero que voy a estar tranquilo no eso pero ni te lo aseguro para nadie estar tranquilo como que echas parte de la deina del chileno es impresionante si hay algunas cosas que son muy llamativas por ejemplo cada vez que hay un terremoto en chile el chileno promedio sabe más o menos dónde fue el epicentro el grado cuánto va a durar no eso eso es increíble si eso lo vi lo vi en algún vídeo que le calculaban el magnitud y dónde fue todo no es algo único eso muy bueno muy bueno entre otros datos lo pueden ver en alguno de los vídeos que hice sobre los terremotos en donde gente por ejemplo estaba en un carrete charlando había un terremoto y había gente que decía me parece que ya está terminando otros re tranqui me parece que el epicentro debe haber sido a unos tantos kilómetros de acá y casi todos en algún momento decían para mí fue un grado 7 no un 7.2 un 7.5 sin duda la gente ha desarrollado un superpoder para entender los terremotos bueno la número 4 es los carabineros también justamente estoy mencionando cosas que ya he hablado en otros vídeos particularmente porque si bien es sabido que en chile hubo un caso de corrupción muy fuerte con el tema de los carabineros esto no tiene nada que ver con la labor que hace el carabinero a pie justamente hoy en día ha sido perjudicada a su imagen por culpa de los altos cargos que son los que estuvieron metidos en este problema y si bien como en todos los países nada es perfecto y hay problemas a veces de represión o de exceso de fuerza creo que si lo comparamos con el resto de las fuerzas policiales de la región está años luz lo que sucede en chile el tema de las coimas el nivel de especialización la dedicación como hemos visto en muchos vídeos o incluso lo que es la infraestructura armamento las patrullas todo el material que gira alrededor de los carabineros está muy avanzado con respecto a los pares de la región así que es algo que realmente es muy destacable del país si eso es verdad eso es verdad y nada quizás genere polémica con lo que diga pero muchas veces no sé hasta yo cuestiono a la fuerza policial a carabineros viste pero quizás no no todos son iguales como todos los trabajos viste no todos son iguales y capaz que por algunos pagan el pacto todos quizás hay carabineros que está el carabinero que está en la esquina del metro esperando el bus y sabes que se está cuidando a tu madre a tu hijo el que está fuera de los colegios y sabes que tu hijo puede ir tranquilo viste no es tampoco que todos son malos que todos están involucrados viste y quizás me hasta me meto yo también en eso en decir que quizás a veces decimos que la policía o que los carabineros que hacen mal su trabajo y todo eso viste creo que eso es algo que debemos cambiar como sociedad otra cosa con la que sin dudas nadie supera a los chilenos es esa especie de superpoder de poder explicar un montón de cosas con una palabra y sus derivados que esta palabra específica sería huevón huea hueveo se pueden explicar un montón de cosas con tan solo esta palabra y no la termino de entender todavía todavía no puedo terminar de entender el huevón huevón huea viste porque siempre alguno me mete una frase así me mete huea huevón y yo digo o sea como engancho esa frase viste no se me ocurre una sola palabra que la podamos repetir dos veces en la misma frase pegada como algo muy típico que sucede en chile cuando alguien dice por ejemplo era un huevón huevón esto en otras frases del español no tendría mucha lógica pero en chile queda totalmente bien incluso creo que hay una frase que es magistral que invito a todos los amigos de chile a que dejen en los comentarios que lo significa para que los que no sean del país la entiendan que es la siguiente huevón una huea es una huea y otra huea es otra huea son dos hueas completamente diferentes huevón bueno la sexta cosa en la que creo que nadie supera a los chilenos es en el tema de el alcohol no estoy diciendo que la gente sea más o menos alcohólica que en otros lugares no ese es el tema sino que es llamativo que hay muchísimas formas de tomar que son muy particulares del lugar y que no es algo que suele pasar en todos los países por ejemplo cito lo que sería lo que pasa acá en Argentina que la mayoría de los tragos que acá se consumen son importados o son cosas más internacionales como por ejemplo un gin tonic si se consume cerveza, vino, pero después son gin tonic mirá me hizo acordar la canción de calamaro gin tonic ¿la escucharon? son tragos que por ejemplo el fernet, campari, son tragos de otros países que sean capaz adaptados a los gustos nacionales pero que uno los podría conseguir en cualquier otro lugar pero en Chile sacando que hay muy buenas cervezas y muy buenos vinos está el pisco con todas sus versiones la piscola, pisco sour, mango sour el pisco chileno que hice un video muy bueno que si no lo vieron los invito a verlo que fue probando un terremoto en la piojera hice lo que respecta a las fiestas nacionales, las fiestas patrias ya queda poco, así que me imagino que ustedes los amigos de Chile se están preparando ya están organizando todo y eso justamente es una de las cosas particulares de la gente cito nuevamente un ejemplo para que se entienda la diferencia cuando llegan las fiestas patrias en Argentina es como que uno de repente dice uh, hoy hay feriado, me acabo de enterar viste, viste que lo dijo lo que yo dije una vez y me recontraputearon es como que acá ves unas cuantas banderas viste, mucha gente grande lo siente lo siente de verdad, muchos jóvenes también obviamente pero es muy poco quizás lo que sentimos no sé si lo que sentimos, sino lo que le agradecemos ¿no? eso, lo que le agradecemos esa sería la palabra allá es como que separa el país y quizás es más importante que navidad que año nuevo, viste y entonces al que no es de Chile le impacta eso le impacta obviamente cosas, hay eventos, se junta la gente pero no es nada que te cambie la vida el Chile es muy distinto la gente recibe muchas veces hasta un incremento en su sueldo salen ofertas wow, no lo sabía eso todo enfocado a vender más cosas más productos que la gente consuma para las fiestas se organizan fiestas masivas con semanas de antelación la gente se dedica a comprar comida a organizar a donde se van a juntar me atrevería a decir que es como capaz más grande que el año nuevo déjenlo ustedes en los comentarios si opinan la otra cosa en la que nadie lo supera es en el consumo de pan bueno, perdón, si hay alguien eso me súper sorprendió cuando supe eso en videos anteriores me recontra... pero me súper sorprendió porque jamás pensé que Chile era uno de los que más consumía pan o sea que claramente hay un amor especial por el pan y además no quiero aguantar en cada uno de los tipos de pan porque ya los he comentado en otros videos pero están muy buenos, muy ricos y muchas variedades distintas vamos con otra es el tema del doble sentido creo que acá si tuviera que poner a los ganadores este puesto quizás por eso me llevo tan bien yo, ¿no? porque soy muy del doble sentido pero muy, muy del doble sentido y lo dije en el 50 cosas sobre mí, lo dije quizás por eso nos une tanto también, ¿no? me parece que lo compartiría en México con Chile en México está el famoso albur el doble sentido es cosa de todos los días pero Chile creo que es un muy buen competidor ya que es muy común caer en una frase de doble sentido de algún amigo, algún conocido es algo de todos los días incluso si en los comentarios en los videos que he subido y estoy seguro que en este también alguno pondrán siempre sale algún comentario con doble sentido es algo que le sale a la gente a flor de piel no voy a andar mucho en el tema porque ya hice un video específico también de la frase de doble sentido más típica de Chile oh, muy bueno ese video debe estar así que no se pueden perder ese video si quieren saber más de alguna de las grandes frases del doble sentido chileno no, no, espectacular las 10 razones por las que nadie supera a Chile algunas me la sabía, ¿no? pero otras me sorprendieron palta, les sorprendió lo de la palta pero bueno, es verdad es verdad lo de la palta si sos nuevo por favor suscríbete al canal para no perderte nada dale like al video por favor importante que le das like al video seguime en instagram y bueno gente nos vemos en el próximo video un abrazo grande buen fin de semana un abrazo grande lo de la palta y bueno lo de la palta tiene un abrazo grande